Nosotros nos encontramos en los espacios de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente a las afueras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de esta Casa de Estudios de la República Argentina. Como ustedes pueden ver, a nuestras espaldas ya se encuentran llegando los diferentes movimientos universitarios y estudiantiles de esta Casa de Estudios con motivo de lo que será en las próximas horas la entrega del premio Rodolfo Wolf, que será entregado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Este premio, que por demás cabe destacar, que va a ser entregado por parte de los estudiantes y quienes hacen vida precisamente en esta Casa de Estudios y de esta Facultad, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Nosotros queremos llevarles a ustedes parte de lo que son las impresiones de quienes ya se encuentran en estos espacios apoyando lo que será la entrega de este reconocimiento, de este galardón tan importante para la República Argentina. Vamos a conversar con uno de estos chicos que se encuentran acá. ¿Tu nombre y tu apellido? Joaquín Cortés. Joaquín, importante. Bueno, nos gustaría saber por qué apoyar por parte de toda la comunidad estudiantil de acá, de la Universidad Nacional de La Plata, la entrega de un reconocimiento tan importante para ustedes al presidente de la República, Hugo Chávez. Bueno, nosotros creemos que el aporte que Hugo Chávez hizo a la comunicación popular está vinculado con mirar a la comunicación como herramienta de transformación y herramienta política. Con gente como Hugo Chávez, como Néstor Kirchner, como Lula da Silva, como Evo Morales, como Correa, nosotros hemos recuperado como región los líderes que nos marcan un rumbo y que nos dicen por dónde ir. Y bueno, nosotros como jóvenes sentimos que ellos son una inspiración y que lo que ellos proponen es nuestro piso. Nosotros tenemos que soñar mucho más que lo que ellos están haciendo, pero sin lugar a dudas tomarlos como punto de partida para poder seguir transformando la realidad de la región y hacer una Sudamérica mucho más protagonista en la historia mundial. Precisamente este entrega o este reconocimiento habla mucho de lo que tiene que ver la participación de nuestros pueblos. Se hace escuchar la voz de nuestro pueblo y se estimula a través de los mandatarios que se encuentran ahora en nuestra región esa voz y esa libertad. ¿Qué nos puedes decir y qué marca precisamente con la entrega de este premio y con el reconocimiento a tantos mandatarios en nuestra región precisamente la construcción de esa libertad de nuestros pueblos? Bueno, no, sin ningún lugar a dudas después de muchos años de opresión, siglos de opresión que ha tenido nuestro pueblo, esta es una experiencia de liberación nacional y regional que se viene construyendo a lo largo de bastante tiempo, por suerte, y nos genera una estabilidad de esa libertad. Poder tomar decisiones, poder saber lo que a uno le comunican, ser críticos sobre lo que está pasando, pero también lo que nos están dando los estados-nación de Latinoamérica son la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias para poder ser críticos. En este caso la universidad reconoce, en Hugo Chávez es uno de los líderes que transformó esa realidad y lo reconoce académicamente, políticamente y sobre todo socialmente, que es lo que para nosotros es elemental. Y hoy acá van a saber lo que está mostrando la Cámara, es diferentes organizaciones estudiantiles y sociales convergiendo en una misma universidad que hasta hace poco tenía las puertas cerradas al pueblo, que era para unos pocos, que eran para los que podían acceder muy poco, por más que acá en Argentina la universidad es gratuita para todos, en la región se puede acceder a muy poca gente, y hoy lo que estamos mostrando es la universidad que queremos, la universidad del pueblo, de los estudiantes y de los docentes. Bueno, muchísimas gracias, nosotros vamos a conversar con otra de las voceras que participan precisamente de estas organizaciones y movimientos sociales que hoy hacen vida y dicen presente en esta actividad. Tu nombre y tu apellido. Verónica Forsin, yo soy del Miles, que es el movimiento independiente latinoamericanista estudiantil que forma parte del Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano. Verónica, tengo entendido, ustedes también participaron en la votación de lo que fue realizar y desarrollar lo que es este nombramiento y reconocimiento al presidente Hugo Chávez, de parte de ustedes, de la organización política que ustedes representan, ¿cuál es ese mensaje y qué se quiere llevar precisamente con la entrega de un premio tan importante para los argentinos? Para nosotros era fundamental que este premio hoy se lo pueda entregar al comandante, compañero y presidente Hugo Chávez, porque para nosotros eso iba a significar que tenemos un impulso y un apoyo a lo que es, por un lado, la Unión Latinoamericana, y por otro lado, más específicamente, seguir empujando y seguir profundizando lo que es la articulación de la sociedad y de los diferentes sectores populares con la universidad. Nosotros en todo el país estamos empujando también una reforma a la ley universitaria, de la ley de educación superior en Argentina, que creemos que tiene que estar acorde a este nuevo momento histórico que se está viviendo en el resto de los países latinoamericanos y en Argentina también. Entonces nos parece que tenemos que empezar a repensar cuál es el rol de la articulación con la sociedad, cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales, empezar a tener como profesionales una mirada más latinoamericanista y no tan eurocéntrica. Bueno, un conjunto de reformas que hacen a que nosotros estemos cada vez más comprometidos con nuestro pueblo y pensando en función de resolver los problemas de nuestro propio pueblo, que creemos que en función de los años que tuvimos de dominación cultural y de dominación económica y de dominación política, hoy la universidad está por fuera de lo que es resolver esos problemas culturales y políticos y económicos de nuestros propios pueblos. Ahora bien, se han tejido muchas opiniones a favor y en contra de lo que es la entrega de este reconocimiento del presidente Hugo Chávez. ¿Qué nos pueden decir ustedes quienes son precisamente los que impulsaron la entrega de este reconocimiento al líder de la Revolución Venezolana? Sí, nosotros participamos por un lado de lo que es la organización Laoclae, que es una organización latinoamericana que en ese sentido está empujando todo lo que es la Unión Latinoamericana a nivel estudiantil. En ese sentido para nosotros será fundamental que el premio hoy por hoy lo tenga el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, porque creemos que él está empujando a nivel latinoamericano lo que es el ALBA, que para nosotros es una vanguardia en términos estratégicos y creemos que sin duda ha hecho muchísimo en términos de redistribución de riqueza y ha hecho muchísimo también en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los medios de comunicación en función del pueblo. Es decir, que los medios de comunicación transmitan las voces de las diferentes organizaciones libres del pueblo, organizaciones populares. Sabemos que los medios de comunicación en los 90 se transformaron en medios de comunicación que son empresas y que sirven para formar la opinión pública y sabemos que hoy es una gran batalla en Latinoamérica que esos medios de comunicación vuelvan a ser del pueblo, vuelvan a ser de todos los pequeños sectores y que transmitan esa voz de los pequeños sectores, de las universidades, de las facultades, de organizaciones barriales, de los trabajadores, es decir, de todas las pequeñas organizaciones gremiales y políticas para que no haya una voz única sino millones de voces contando la historia de otra manera y no la historia oficial que tenemos hoy. Bien, nosotros escuchamos entonces esta vocera de los movimientos estudiantiles pero no queremos dejar por fuera también lo que ha sido la participación y el voto también de los profesores acá de la Universidad Nacional de La Plata y de esta facultad tan importante. Le preguntábamos a la chica y queríamos saber también de parte de usted toda esta, por decirlo así, la ola o campaña que se ha tejido para desvirtuar lo que es la entrega de este reconocimiento. Queríamos saber de parte de usted lo que significa hacer la entrega de este premio al presidente Hugo Chávez. Creo que ninguna de las nubes de oscuridad que están queriendo plantear algunos sectores neoliberales de la economía concentrada, tanto en Argentina como en el exterior, en Venezuela también, van a poder ocupar este sol, este día maravilloso, este día de fiesta. Hoy es un día de fiesta no sólo para la comunidad de la Facultad de Periodismo sino para la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata, de todas las universidades nacionales argentinas, de Venezuela y creo que de toda Latinoamérica porque con este premio lo que queremos significar, lo que queremos transmitir es un fuerte sentimiento de unidad latinoamericana en este proceso de transformación que es político, es social, es económico, pero fundamentalmente es cultural. Estamos dando una batalla cultural contra el neoliberalismo y entregarle este premio al presidente latinoamericano por la comunicación popular frente a las cadenas de la información que nos han censurado, nos han mandado al silencio, han querido ocultar golpes de Estado, han ocultado la pobreza y el vaciamiento de nuestros Estados, es como decirle, bueno muchachos, hasta acá llegaron, aquí estamos nosotros, vamos a hablar, tenemos voz, queremos darles esta batalla cultural porque queremos transformar nuestras naciones, queremos transformar nuestros países. Profesor, también es importante y nos gustaría describir este escenario que estamos evidenciando hoy de alegría, sin duda, de un mensaje de integración, se había vivido en otros momentos, ¿nos puede hablar un poco de la esencia de lo que va a significar este evento que se va a estar desarrollando dentro de pocas horas? Creo que esto es un antes y un después en las historias de los premios Rodolfo Walsh, sin duda fue muy importante el año pasado cuando se lo dimos también al presidente boliviano, Evo Morales, pero con la magnitud que tiene este acto y con la magnitud con que han sido, que ha molestado esto en el establishment económico, en el establishment que todavía posee en los medios de comunicación en Argentina, de alguna manera nos ha puesto en otro lugar, y con esta alegría que nosotros lo estamos viviendo, todos los argentinos, los venezolanos, los latinoamericanos, los que creemos en la transformación del continente, de la mano unido para enfrentarnos al concierto mundial de naciones que quieren poner un orden económico mundial, al cual nos vamos a plantar. Me parece que esto marca un antes y un después para la facultad, para el premio Rodolfo Walsh y para la comunicación en América Latina. Muchísimas gracias por estas palabras, estos son los preparativos, entonces de lo que va a ser la entrega del premio Rodolfo Walsh en próximas horas, en las próximas horas, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vean ustedes el ambiente que se vive a las afueras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es la información que nosotros podemos detallar desde acá, volvemos con ustedes nuevamente a Caracas. Gracias.